Nosotros ahorita tenemos un perfil en Facebook que nos permite hacer de manera pública lo que se está trabajando y se le va a invitar a las comunidades a que se incorporen al grupo que nosotros tenemos para que puedan exponer la situación que ellos están viviendo en sus comunidades. Además de eso, pueden brindar aportaciones, reglamos sugerencias, qué tipo de soluciones podemos crear entre la comunidad, la alcaldía y las instituciones, con el fin de resolver la situación problemática que nosotros hemos planteado acá, y hay otras situaciones o problemas que se están abordando en otros equipos. Cabe destacar que aquí hay cuatro equipos, dos de los cuales son los que ya presentamos, pero adicionalmente están los otros dos que son el grupo de jóvenes y las mujeres. Entonces ellos abordan temáticas como lo que es la bolsa de empleo, bolsa de empleo juvenil y la generación de empleos. Y otra habla sobre lo que es los derechos de la mujer. El tema específicamente es explotación sexual en la verdad. Lo que ellos buscan es abordar el problema y buscar la solución. En esta página nosotros podremos ver que este es el equipo completo que ha trabajado con un trabajo, y que ahorita estamos impulsando lo que es Ciudadanos y Enciendios, que es una educación que no tiene un ente político que está compuesta por Ciudadanos, que busca soluciones para la ciudad. En esta página, a la hora de que nosotros nos agregamos al grupo, ustedes van a poder publicar fotografías, y eso no vamos a cuidar, ya sea de la problemática, o publicaciones de las que ustedes desean encontrar, propuestas de solución para la problemática, o abordaje de la situación que la comunidad está viviendo. En todo caso, les agradecemos que les habíamos acompañado, y vamos a continuar con esto. Vamos a establecer los contactos, y vamos a crear un grupo de WhatsApp, donde podamos tener la publicación más fluida, adicionalmente de acá. Bien, ya lo mencionábamos bien, usted puede ingresar nuestra página, ya veo que ahí estábamos transmitiendo lo que está sucediendo, porque lo que nos gusta es la transparencia entre todos, de lo que estamos hablando acá, y la idea que usted está aportando, y como bien lo decía René, si al final de este taller usted dice, y creo que todos somos conscientes de las problemáticas, y usted nos permite, pues entonces lo alegamos a nuestro número de Facebook, y podemos tener mayor incidencia cuando nos apoyamos, somos comunes, por lo tanto, que si usted llega a la administración pública solo, pues no va a tener el mismo impacto que si llegamos a varios y le decimos, mira aquí estamos, estamos presentando estas propuestas, y queremos que se nos tome en cuenta. Esto que ustedes ya, perdón, escucharon acá, ya fuimos nosotros allá a la alcaldía, y les presentamos en sesión de consejos, les planteamos las diferentes problemáticas, y bueno, hasta el momento no hemos tenido mayor respuesta de parte de ellos, pero al menos nosotros estamos conscientes que hemos dado paso, y hemos presentado ya ante ellos, lo que nosotros vemos como un problema, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Si no hacemos algo hoy, pues nos vamos a lamentar después. De eso lo hemos dejado muy claro, para la administración que hoy está en la alcaldía municipal de Santa Ana. Esto dicho para que ustedes vean que sí hemos hecho algo, y este es otro paso importante, en que ustedes también puedan ser parte de Ciudadanos de Incidente. Así que al final, pues vamos a preguntarles a uno por uno, que viene contado en el permiso de agregarlo en ese WhatsApp, para tener contacto de la diferente problemática que estamos teniendo en las colonias, en los caserillos, en el cantorio. Bien, vamos a continuar entonces con la otra etapa, hay que comentar al licenciado Carlos Rodríguez. Él nos va... Ah, perdón. A la legislativa. Él nos va a explicar cómo va a ser la dinámica. ¿O bien? ¡Viva! 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 Este... Vamos a intentarlo para que nos explique cómo va a ser lo de la participación. Lo que vendría sin gusto. Lo que vamos a hacer ahora, señor Luis, es así. Es responder de qué nos ha llegado de ellos, para que a oír, y qué proponemos hacer. Si quisieramos aportar... Es decir, si yo voy a 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 decir un problema, si quisieramos aportar de la bandera, si yo voy a decir que la doctora, si yo voy a decir que la doctora, expongo a qué, 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 y diga, nosotros en el mercado, cantando sobre que podemos hacer tantos. Visto. Yo quiero aprovechar, con respecto de ustedes, dos cosas. Primero, quería colaborar con ustedes, esta disposición, tanto el tiempo, bastante, porque hoy, la disposición de la conciencia, el control de la vida, el control de la vida, al servicio de ustedes. Y agreguen que, ya de una vez, en la marca, la viva señora, el agradecimiento. Por otro lado, tal vez, disculparme, lo que tengo con el grande, creo que, con la visión familiar, estamos mucho, nosotros, el seguidor de la vida, que se llama así, por un llamado de Dios, que es el ser, las que salen, ya que tenemos que dedicar, también, nosotros, en nuestro canal, diario, del servicio, de la comunidad, de la gente, del servicio, de la ciudad, de la ciudad, y por el que yo lo solicitaba, yo, y lo estoy solicitando, porque el esfuerzo, lo que ustedes están haciendo, es bastante, elogiable, bastante, delito, del territorio, y que, que, es digno de apreciar, y que, lo que Dios quiera, crezca, que, hayan oídos, para lo que ustedes suponen, y, aprovechar el recurso, que ustedes dan, en una municipalidad, que, que, es lamentable, que no haya sido, hace tantos años, para aprovechar, esos recursos, pero nunca están, hagamos, repito, que no, no, por la cultura, de las personas, que, con niños y niñas, que son, aquellos, los dos, los del poder, que han llegado, y que, lo que debemos hacer, 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 con el servicio, de todos modos, y, que, que, también, repito, y, que, yo, que, y, que, siempre, y, que, y con la forma de dar la atención. Y ustedes como comunidad ya han identificado que soluciones pudieran darle a su problemática como comunidad. Pues, estábamos sabiendo de por qué no hay directiva. Solamente yo he quedado de la directiva hace 20 años. Entonces, hemos pensado hacer esta semana la directiva para tomar respuesta a toda la comunidad a ver qué se puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Douglas Pacheco. Y les quisiera dar unas sugerencias o consejos para que ustedes hagan ruido o hagan bulla en las redes sociales demandando atención a cada una de sus problemáticas en su comunidad. No sé qué tan triestros pueden ser para postear o publicar las 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 problemáticas ya sea con fotos o con videos, pero es bien importante que los titulen, ya sea como inundaciones, deslaves, cárcavas, con un hashtag, hashtag y la palabra sin ningún espacio, para que de alguna manera nosotros podamos rastrearlas en las redes sociales y irlas agregando a lo que es el grupo de Facebook y publicarlas y que el grupo de Facebook sea como nuestra pizarra o nuestra pantalla ante el público, ante todo Santa Ana, y vamos a ir agregando las publicaciones de cada uno de ustedes, si ustedes pudiesen hacer alguna página como Adesco de su comunidad, sugerirles a la comunidad de que también publiquen fotos y que se agreguen a las páginas de las comunidades, y si es posible también sugerirles de que se agreguen al grupo de Facebook que hemos abierto nosotros y lo hemos puesto disponibles a todos ustedes, ¿verdad? Así que, gracias. Para que esto sea puya y sea de alguna manera alguna presión mediática, también no en contra de la alcantía, sino que a favor de cada una de nuestras comunidades. Ese es el objetivo, hacer puya, hacer ruido en los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, que ahora ustedes ven, media vez se haga puya y se haga mirar algo, rapidito, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, así bien a grosso modo, no sé si se firmaron que en el mes de septiembre salió un grupito de niños defilando en calles de piedra, rústica, ¿qué pasó? Así, mandó el presidente de la República a que se dirigieran la mayoría de ministros para ver de qué manera ayudaban a esas comunidades y a esos niños. Recuerden entregar instrumentos. ¿Cómo iban tocando primero los niños en el video? Con botes de leche. Imagínense, después, ¿qué sucedió? Sucedió que hicieron mirar la noticia de un niño o un muchacho, porque ya tenía a basada edad, arrastrándose, dirigiéndose hacia el pueblo. ¿Qué hizo el presidente? Así, váyanse para allá a los ministros. Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, despertar, por lo menos en las redes sociales, las redes sociales nos van a servir a ahorrarnos posiblemente trámites serios, gasto de tiempo, gasto de recursos económicos, para que nosotros hagamos suficientemente ruido, virales las cosas, nuestras problemáticas en las comunidades. Así que incluir a cada uno de nuestros vecinos, de cada una de las comunidades, barrios, calles, colonias, para que ellos compartan los videos que nosotros subamos, fotos, épicos, impactantes. Nosotros hemos localizado y rastreado videos donde son cubiertos carros completos y se los llevan. Los vehículos, las inundaciones. Así que esa es una sugerencia personal para que nosotros hagamos cuidado. No es en contra del gobierno, no es en contra de la alcaldía, sino que es a favor de nuestra gente, nuestros vecinos. Así que quizá, finalizando, yo les vuelvo a hablar. Bueno, gracias por las recomendaciones que decía Rocheco. Y bueno, despedirnos, gracias por haber venido, por haber estado acá. Y de afuera está René para que ustedes le vuelva a dar su ok, para poder agregarlo a... Perdón, aquí está René, porque se va de afuera. Para que pueda darle el ok, para agregar el truco de Mazat. Así que gracias a todos y pues que Dios los le diga en su camino. ¡Gracias!